Bienvenidos, estimados amigos, acá a su programa 21 de la Carta. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de cortes hawaianos. Vamos a preparar un delicioso arroz frito en piña. Delicioso, excelente, para utilizarlo como un plato fuerte, único, o con menos camarones, como una guarnición. Como bebida les sugiero, si lo va a utilizar en el almuerzo o en la cena, yo me lo tomaría con una deliciosa bebida tropical, o lo acompañaría con un buen vino blanco o una piña colada, para seguir en la onda de la piña colada. Así que amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte, y cuando regresemos, empezamos esta receta? Pues el tiempo de preparación de esta deliciosa receta es unos 20 minutos aproximadamente. Su grado de dificultad del 1 al 5, yo diría 4 a 5, o sea, es por el trabajito de estar lidiando con la piña, pero es bien sencillo. Este es un platillo ideal para un fin de semana en la playa. Así que si usted va a salir a pasear este fin de semana, esta es una buena receta para Ibar, y hace el montaje allá. Es súper sencillo y súper deliciosa. ¿Les parece si vemos los ingredientes que vamos a utilizar? Vamos a utilizar aceite, sal, cebolla morada, piña, cilantro, ajo, cúrcuma, azúcar, camarones, vamos a utilizar pimienta negra, curry, ajo en polvo, de vadía, y por supuesto, arroz precocido San Francisco. Vamos a poner aceite de oliva acá en nuestra sartén, más o menos unas 8 a 10 cucharadas, porque el arroz cuando está friendo absorbe un poco el aceite. Mientras esto calienta, vamos a picar ajo, y como usted ya lo sabe, porque lo hemos hecho varias veces aquí en el programa, hemos hecho diferentes versiones de arroz frito. El arroz ya lo tenemos cocinado. El arroz frito tiene que estar frío, para que al momento de que usted lo fría, valga la redundancia, no se le haga masoso. ¿Ok? Vamos a picar acá rústicamente nuestros dientes de ajo, abundante ajo, y este es un platillo de corte, a ver si me adivinan de dónde, volvado de una pista, ah, école, Hawái, bueno, están en la jugada, mis compañeros acá, vean. Así que, es un platillo de corte hawaiano, yo nunca estaba en Hawái, la mera verdad, pero me muero por ir un día ahí, sobre todo para... para hablar ahí, mis hawaianos. Así que, piña Hawái, es algo bien, bien común, ¿ya? Y es un platillo bien refrescante, es un arroz refrescante, como le comenté, ideal para comer en la playa, un fin de semana, no es nada difícil, y estoy seguro, que su familia, sus amigos, sus invitados, disfrutarían de algo así. Voy a picar bastante cilantro, porque yo les he comentado mucho, que a mí me encanta, el toque de frescura, que le da el cilantro, a las recetas. Una parte lo vamos a utilizar, en el arroz, cuando se esté friendo, y vamos a ocupar, otra parte, para, ponérselo al final. Bueno, mi aceite está caliente, vamos a ver, repito, mi arroz, ya previamente cocinado, mis camarones están pasados, por agua hirviendo, por un minuto, también de color. Bueno, vamos a colocar, nuestro arroz, ahí en nuestra sartén, vamos a ponerle, un poco de nuestra, cebolla morada, y vamos a guardar, otro poco, para el final también. Una parte, si quiero que se cocine, le dé sabor a mi arroz, y otra parte, quiero que quede crujiente. Así que vamos a ponerle, un poco de, de cebolla, ajo, por supuesto, entre más ajo, mejor, y vamos a ponerle, un poco de, cilantro, preferiblemente, de la parte del tallo, ok, vamos a agregarle, cúrcuma, esto le va a dar, un toque amarillo, vamos a agregarle, un poco de, mi especia favorita, cuál es mi especia favorita, pimienta, han visto cocinar, alguna vez, al chef azul, sin pimienta, el cebo, bueno, cuando hago postres, vea, cuando hago postres, vamos a ponerle, un poquito de curry, y vamos a ponerle, un poquito de, ajo en polvo, también, o sea, que si tiene razón, cuando hago postres, no uso pimienta, vea, pero bueno, ok, vamos a freír, si es necesario, si usted siente, que no está, friendo, suficiente, la cantidad de aceite, póngale sin pena, un poco más, no hay ningún problema, ok, vamos a, mezclarlo bien, y que se vaya, friendo poco a poco, repito, no tenga miedo, de ponerle aceite, por eso, utilizamos aceite de oliva, para uno poder, utilizar un poquito más, que con cualquier, otro aceite, ok, vamos acá, receta, se ve bien, los camarones, los pasamos, por agua, y bien, dos minutos, o sea, que no necesitamos, agregarlos, todavía, estamos utilizando, cebolla morada, para que se vea, más atractivo, el plato, sin embargo, si usted no tiene, cebolla morada, en su casa, en esos momentos, puede utilizar, la que quiera, generalmente, cuando usamos, cebolla morada, es porque su sabor, es un poquitito, menos intenso, que la cebolla blanca, y sabe mejor, así, generalmente, en crudo, además, se ve bonito, también, yo, creo que lo voy a poner, todo de un sol, y vamos a picar, un poquito más, después, para decorar mejor, porque, me gusta el aspecto, que está tomando acá, cocine con libertad, continuamos amigos, estoy aquí, removiendo mi arroz, hay que moverlo, constantemente, el arroz frito, para que no se pegue, y en estos momentos, voy a agregarle, unos trocitos, de piña, esto, le va a dar un sabor, acidito, dulzón, y también, vamos a ponerle, azúcar, entre una, y dos cucharadas, dependiendo, la cantidad, de arroz, que usted tenga, verdad, así que yo le voy a poner, tal vez, como una cucharada, le puse ahí, más o menos, así que, es un arroz dulce, y en estos momentos, creo que le voy a poner, un poquito más de, cilantro, porque, el aroma que da, es increíble, voy a agregar, mis camarones, como que tienen mucho que ver, he picado acá, un poquito de, de cebollita, y me preguntarán, miren, y este arroz con piña, es una guarnición, no, yo lo considero, como un plato fuerte, y lo acompañaría, volviendo las raíces, a Guayán, con piña colada, piña colada, si, está bien, o un margarita, o, o un fresco de tamarindo, algo tropical, verdad, y, porque no, una cervecita, bien helada, vea, aunque, a mí me encantan, las mezcladas, vea, que nos encanta, las mezcladas, y acá, bueno, que le parece, si, antes de emplatar acá, y toda la cosa, nos vamos a saludar, a nuestros televidentes, volvemos en un momento, bueno amigos, hemos llegado, el momento de saludar, a todos nuestros televidentes, en esta ocasión, todas estas personas, nos pidieron, que por favor, les enviéramos un saludo, así que ahí van, un saludo cariñoso, a, Carlos Eliseo Berrío, Manuel Montenegro, Carlos Mata, Alejandra Bolanco, Alejandro Álvarez, Isa Flores, y Janet, Sorto, gracias amigos y amigas, por estar siempre pendientes, de su programa, bueno amigos, aquí estamos divirtiéndonos, tenemos, eh, una visita, bien especial, bueno, por lo menos, para mí, bien especial, tenemos a nuestra, buena amiga, Olguita, Gaol, porque así se llamaba en Facebook, y era mi amiga de Facebook, guamo Farm, y todas esas cosas, una ex compañera de trabajo, que se ganó nuestro corazón aquí, así que Olguita, y como dijo, por ahí, el señor director, directamente, desde la ciudad, de los chorizos, de las putifarras, y los salchichones, aquí tenemos, Olga, un aplauso, me llega, que me sigan la onda, estos muchachos, vean, bueno, yo voy a empezar a emplatar, vamos a colocar, sobre esta media, cortada, y donde le hemos sacado, la carne, que utilizamos, para nuestra receta, ahí, póngalo bien cargadita, como le digo, para mí, este platillo, no necesita un acompañamiento, yo, me como esto solo, entre más camarones, y así lo convierte, usted en un plato único, vamos a poner, un paloncito aquí, vamos a ponerle, unas plumitas, de cebollita morada, así, alrededor, para, que lleve un poco de color, acá, así, y por supuesto, un poquitín de, cilantro, que yo le recomiendo, que se lo ponga alrededor, y al momento de comérselo, se lo revuelve a la roja, y adentro, hay la piña, chef, pero voy a tener que comprar, un montón de piñas, para mis invitados, de una piña, le salen, dos, diez invitados, cinco piñas, ahí está, esperamos, vamos a poner, el camarón, es que están escasos, los camarones, vean, y aquí tenemos listo, nuestro platillo, y aquí tenemos listo, Gracias por ver el video.